Nuestras fronteras no están abiertas, advirtió Estados Unidos mientras este viernes finalizó la norma título 42, después de que Donald Trump fuera declarado culpable de agresión sexual y difamación. La norma permitía la rápida expulsión de personas, reemplazada ahora por el título 8, algo más o menos similar si no sigues los lineamientos legales y oficiales de ese país para poder entrar. El cambio radica en que ahora las personas tendrán derecho a solicitar asilo, con el debido, por no decir engorroso proceso, que marca a Estados Unidos para recibir extranjeros que no tienen una visa. Antes de esto, la periodista Jenny Carroll salió sonriente de un tribunal de Nueva York que le dio el triunfo contra Trump, quien está obligado a pagarle 5 millones de dólares como compensación de daños. Por supuesto, el empresario millonario acusó nuevamente de una cacería de brujas y se hizo viral por una entrevista en CNN donde fue criticado por la conductora Kytlan Collins, con frecuencia interrumpida por el expresidente. A pesar de toda esta polémica de que Trump también fue inculpado por 34 delitos y es investigado por varios más, encuestas de medios estadounidenses lo ponen con un 45% de las tendencias sobre un 39% del actual presidente Joe Biden rumbo a la Casa Blanca en 2024.